Me desperté llorando, soñé que no volvías, que no llegaba el tiempo quizás, quizás tu despedida. Las lágrimas saladas mojaban mis mejillas, mi carita empapada, los sueños, los sueños que morían. ¡Bien fuerte México! Te siento en ese beso que no fue, te siento en las ausencias, te siento en los escombros de este amor que me llenó de pena. Te siento en el olvido, te siento en el recuerdo, te siento en cada pase, te siento en todo el cuerpo. Te siento en ese beso que no fue, te siento en las ausencias, te siento en los escombros de este amor que me llenó de pena. Te siento en el olvido, te siento en el recuerdo, te siento en cada parte, te siento en todo el cuerpo.